Auténticos de la Santísima Virgen María, porque así comienza la historia de nuestra Madre, la Madre de Dios. Dios se fijó en ella y muchas veces nosotros buscamos una razón, ¿por qué debo amar a María? ¿por qué debo seguirla? Nuestros hermanos, a una pequeña criatura, a una pequeña mujer a la que Dios escogió como Madre Suya y esa es la razón principal. Si Dios se fijó en la Santísima Virgen María, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Deberíamos vivir arrodichados y decir, gracias Padre, porque no soy huérfano, tengo una madre y esa madre hoy ha venido a visitarme. Esa madre hoy ha llegado hasta mi corazón como respuesta de lo que yo estaba buscando, de lo que yo estaba esperando. ¿Y qué espero yo de la Madre de Dios? ¿Qué espero si no la salvación y la vida eterna? El profeta Isaías da un anuncio, no se les dará otra señal, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo varón, se le pondrá por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Amor, que quiere decir Dios con nosotros. La prestación del amor paternal que nos tiene el Padre, que no solamente nos constituyó hijos de Dios, sino también hijos de la Madre de Dios. ¿Y cuándo fue esto? Se dice que nosotros somos el cuerpo de la Iglesia, nosotros somos el cuerpo de la Iglesia, Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y en el momento en que Dios, a través de la Santísima Virgen María, da a luz a su Hijo Jesucristo, en ese mismo momento salimos también nosotros con Jesús. Eso es lo que pasa en un alumbramiento, no sale una cabeza sola, sino la cabeza y después el cuerpo, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Usted, hermano, es Hijo de la Santísima Virgen María, aún desde Nazaret, aún desde el momento de Belén en que dio a luz. Usted es Hijo y ese ser Hijo debe tatuarse, grabarse aquí en el corazón. No deje que nadie le quite el amor a la Santísima Virgen María. La tierra vino en ayuda de la mujer. La tierra vino en ayuda de la mujer. ¿Y qué significa esto en mi lenguaje mariano? Lo que usted no habla de la Santísima Virgen María, ¿sabe quién lo habla? Las estatuas que lloran. Los hijos católicos decían porque no salimos a decirle a nuestros hermanos, la madre de Dios es madre mía. También dice el Apocalipsis, lo vencieron con la sangre del Cordero y con la valentía con que lo proclamaron. Tenemos que ser valientes, fuertes, decididos y darnos cuenta que esa corriente no va a acabar con la Virgen María porque aquí hay un ejército numeroso para defenderla. Aquí hay un ejército numeroso para decirle, María, yo soy tu hijo y salgo a defenderte. Yo creo, yo espero y yo confío porque tú eres el lirio blanco inmaculado en el que Dios se fijó. Nosotros vamos a hacer eso. Pero ustedes deben saber otra cosa que dice el libro. Dice que al no poder destruir a la mujer se fue a hacer la guerra a sus demás hijos, a los que llevan el mandato de Jesús, nosotros.